Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches de cualquier lugar que nos vea aquí. Yo me llamo Lissette y me gusta mi amiga. Como podrán ver, este es mi primer video para el tour. Desde hace mucho tiempo, yo quería hacerme un canal. Pero, ¿por insinuidad? No, no me lo había visto. Pero bueno, aquí está. En Lissette, le estaré mostrando mi día a día, cómo es la vida en mi país, Cuba. Pronto, tendremos videos. Si me apoyas, déjame un sí por ahí abajo por los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para saber que tengo tu cuenta. Muchas gracias. Los quiero. Gracias.